Hey buenas a todos chavales, aquí TheBronx comentando la segunda parte de este gameplay de Zombie La anterior la corté porque se puso a hacer una cosa y bueno, duró 12 minutos, este durará más Y bueno, nada, que va a empezar a grabar otra vez él, y bueno, yo les paso el canal de él si quieren verlo Por cierto, Yone, ¿cómo te llamas en YouTube? ¿Cómo me llamo? Gamey User Gamey User, vale C-A-M-E-Y en mayúscula y user en minúscula Ah, vale, Carlos, a lo mejor mañana podemos hacer el huevo si quieres ¿Mañana? Es que yo mañana voy a estar en la casa del FEDER ese que vino antes y nos jodió O sea, no puedes, o si puedes, entiéndamos Él tiene la Play, ¿no lo viste? O sea, yo estaré en mi cuenta seguramente Pero en su casa Llevo, llevo para grabar y ya está O sea que chavales también mañana va a haber vídeos Y entonces estoy de casi nada Eso es el lag que tienes Vaya, hazlo que voy a hacer de nuevo ¿Qué te vas a poner de avatar en el canal? No sé Yo me puse un soldado y ya está ¿Para qué complicarse? ¿Ah, de icono? Sí, que sale el nombre de tu canal y un avatar Sí, sí, tengo un fantasmita de Mario Bros o algo así Yo tenía uno que salía Es muy fino Oye, ¿tú juegas al Minecraft? ¿Qué? ¿Sabes qué es el Minecraft? Sí ¿Has jugado? Sí, pero bueno, no me convence mucho Ah, pues Yo estoy por grabar vídeos de eso Tío, huevo Tío No, 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 me matan Uf, casi me muero, tío Estoy tocadísimo Javi, cubre Rebaja A ver si me tocó el arma de radio A ver, habla ahora Ey Vale, estoy ahí, puto, madre, ahora He bajado la música a tope de esto Ya no estoy bien Cúbreme, Javi Cárgatelo Venga, bien Cúbreme Que tengo que poner Hostia, tú O sea, ¿por qué haces esto, Gorka? Yo voy a por Gorka Javi, tú pídate el titán Rapidísimo Vale, estoy muerto Vale ¿Qué haces, loco? Corre, te cubro pa'l titán Corre, corre, corre ¿Quién está muerto? ¿Quién va a ser, tío? Joder, espera, que me matan ¿Eso lo quedo yo? ¿Qué haces, tío? Diga monón cuando me revivas Tranquilo Cubran, chicos No, tío Por... Por... Joder Ahora me tengo que gastar 2500 de dinero Yone, cubre ¿En qué armas? Tuya Ya me ocupo yo de matarle Uff, no, estoy muerto otra vez Tu mente en un puto lag de la hostia Venga, va, venga Yone, no me puedes dar Uff, fallaste por los pelos Te reanimo, ¿no? Nada, sin titán Sin titán, pero... Corre, reanima al otro Yo voy al que estaba tocadísimo Javi, deja de morir ya, tío Es que me va a despegar la conexión ¿Cómo quieres que haga? Voy a trozos No, a mí también, no te creas Uff Aguanta, Javi Aguanta, Javi No, no, da igual Yo aguanto Que no, no, que a mí no A veces jugar aquí, tío Con esta conexión Da igual, ya irá mejor No te preocupes Nada, da igual Bueno, chavales Esto ha sido todo Dos partes Porque... Porque sí Porque era muy largo Ya subirá alguno Que me lleguemos a la 40 o así Y bueno, darle al like favorito Hasta la próxima Adiós Javi... ... 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 Gracias.